Al despertar de un tiempo que nos cambió Volverás a ser un niño Al recordar las largas tardes del sol Háblame de lo que has encontrado De lo que has encontrado Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Oye, ¿es verdad lo que me han contado? ¿En qué? ¿Que tus padres no saben que estás aquí? Mi parte de mi familia no sabe que estoy aquí Al final cuando te dicen que no Ya no es, digamos, tu derrota Es como, les voy a detencionar Pues yo necesito que hables con tus padres Porque no sé cuál es el motivo De tu actitud hasta el momento Necesito que les comuniques que mi decisión es un anime Eres una de las cuatro finalistas de mi categoría Estás en Factor X y te va a ver bonita toda España a partir de ahora Me he quedado tan mal Porque me he quedado con una sensación tan mala cuando he salido de aquí antes Vamos a quedarnos a gusto Ahí va ¡Gracias! 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 Música Tirada en el sofá frente al ventilador Verano 20-16 El aire viene y va pero siempre me trae tu voz Lancé mi vida al matar tu puerta Aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Música La historia es más bonita si no la canta una chica O desde el personaje de una chica Y en este disco claramente había una canción Que es que la tenía que cantar Él solo la podía cantar Es un guiño a los fans de todas maneras Que nadie se asuste Gracias a Dios tenemos la voz de Leire Es espectacular Y es un bonus Un bonus track Es un bonus track Es un bonus track Bueno Tan guapa Luz y delicada Es mirarte que amaba Tan guapa Que desde que te fuiste Y me diste la espalda Mi vida se paró Solo mis días pasan Y me diste la espalda Emocionados con el disco Con un susurro en la tormenta Porque de verdad nos emocionan Las historias y las cosas que contamos Y estamos felices Y con más ganas que nunca De que la gente lo escuche Y de poder reencontrarnos con ellos Que ya será una siguiente fase ¡Bravo! 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 Si quieres buscar de otra boca ¿Quién le da juega el velo? ¿Dónde van las hojas secas Que el invierno nos dejó? ¿Quién nos dijo para siempre Y la rosa que filió Como un par de plausos de paleres Como lo ves, tonto lo ves Como fuiste el amor de mi vida Y ya sé que te ríes cuando digo Que si yo guardo de amor, muelo de frío Nas bajo ya por Madrid A cambio vivo sin sobresaltos Con un hombre bueno que conocí En todas las fotos me verás sonreír La juventosa me fue pasando Y me rendí ante la sensatez Vendí mi piano, compré un buen traje Y cada domingo salgo a correr Podría decirse que todo va bien Y entonces de repente te veo entre la gente Durante una mirada el universo se detiene Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada y seguimos caminando Seguimos con la vida que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado, muriendo por girarnos Parpadeando rápido para disimular Nada vez me cuesta más Guardar la luna al despertar Porque esta noche aquí en mi pecho Nuestra estrella se cayó Se partió la casa en dos Camino del infierno Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Que el sol se va Y hay que volver Abrázame Que tengo miedo A no volver A no volver A no volver Descalzos por el tiempo Descalzos por el tiempo La rutina me enseñó Entre sus dedos un mechón De lo que fue querernos Si tengo cielo al que mirar Y estas dos alas para volar ¿Por qué sigo en el suelo? ¿Será que pesa el corazón? Después de tanto, tanto amor Será porque te quiero Abrázame 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 Que el sol se va Y hay que volver A no volver A no volver De lo que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.